He pasado los últimos siete años viajando por el mundo y perfeccionando mi oficio. Veréis, tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero. Así que boca abierta y oídos cerrados. No, olvídenlo. Quería decir lo contrario. Señor Wonka, veo que es usted un hombre de gran ingenuidad. ¿Qué estás haciendo? Hago chocolate, evidentemente. ¿Cómo te gusta? ¿Negro? ¿Blanco? ¿De coco loco? ¿Para volverse loco? Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate. Todos han sido aplastados. Por el cártel del chocolate. No se puede tener una chocolatería sin vender chocolate. Y no se puede vender chocolate sin una chocolatería. Prohibido soñar despierto. ¿Qué vamos a hacer, Willy? Eso es ajá. ¿Tienes papel y lápiz? Tengo una idea. Sé que no has tenido una vida fácil, pero eso va a cambiar. ¿Me lo prometes? Promesa de meñique. No hay promesa más solemne. ¿Por dónde empezamos? Un buen chocolate tiene que ser simple. Mientras que este es... es raro. ¿Qué sucede? ¿Quién quiere un chocolate que te haga volar? Averiguémoslo, ¿no? ¿Quién quiere un flotachoc? Aquí no hay nada que ver. Solo un puñado de individuos desafiando las leyes de la gravedad. Damas y caballeros de las galerías gourmet. Me llamo Willy Wonka. Es bueno. Demasiado bueno. Sí, creo que ha engordado 70 kilos estas últimas dos semanas. Podría cambiarle la vida a señor Wonka. Cambiarle la vida a todos. ¡Corre! Todas las cosas buenas de este mundo empezaron con un sueño. Acérrate al tuyo. Allá voy, mamá. ¡Recuerda lo que te digo! ¡Esta va a ser la mejor chocolatería! ¡Que jamás haya existido! Con que usted es el peculiar hombrecillo que me ha estado siguiendo. Debo decirle que tengo un tamaño más que respetable para ser un Oompa Loompa. ¿Un Oompa qué? Permítame que le refresque la memoria. Creo que no es necesario. Demasiado tarde. Una vez que empezamos a bailar, no hay quien nos pare.